Música Miren, hoy salió, hoy se informó sobre la mejora en la calificación de la República Dominicana por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor's Nuestra calificación crediticia pasó de negativa a estable ¿Por qué? Por la reactivación económica después de la pandemia que hemos tenido que ha sido positiva y otros organismos internacionales, además del Banco Central, también han hablado de esto y el gobierno obviamente ha estado difundiendo esta noticia porque es positivo para el gobierno pero también es positivo para todos nosotros como dominicanos que mejoren la perspectiva crediticia de la República Dominicana eso es muy positivo ahora bien, una economía como la nuestra que es puntira en la región no se consolida ni construye resiliencia a propósito del impacto de la pandemia en un año y pico, que es lo que tiene el gobierno gobernando no, esto ha sido un trabajo de décadas, de buenas decisiones en el área económica en República Dominicana por tanto, y de hecho, déjeme decirle uno de los más grandes aciertos de este gobierno fue confirm... perdón continuaron la política económica del pasado gobierno cuando confirmó en su puesto al gobernador del Banco Central no me lo estoy inventando, fue así eso fue una valoración positiva de este gobierno de cómo venía manejándose la economía ahora bien hay algo que pone en riesgo esta estabilidad económica que hemos tenido por décadas en República Dominicana y ustedes saben qué es la estabilidad política decía el maestro Giovanni Sartori cuando definía la democracia la dividía en tres democracia política, democracia económica y democracia social pero él decía que la democracia política te definía las otras dos es decir, como vaya la política así irá la economía e irá lo social y por qué digo yo que está en juego la estabilidad política y por tanto, la estabilidad económica porque es evidente que se ha iniciado en República Dominicana una cruzada por desautorizar deshabilitar a un rival político se está viendo lamentablemente en República Dominicana lo que se conoce como judicialización de la política que no es más que precisamente tú destruir a un rival a través de procesos judiciales entre ayer y hoy dos comunicadores importantes hicieron una denuncia Pedro Jiménez y Martín Esposo Julio Martín Esposo a propósito de recientes informes de auditoría de la nueva Cámara de Cuentas que han ido saliendo estos comunicadores acusan a la Cámara de Cuentas de haberse haberse congeniado con el Ministerio Público para fabricar auditorías en base a las acusaciones que pesan sobre algunos exfuncionarios esta acusación usted la crea o no tiene que investigarse porque se mostró un audio donde supuestamente un funcionario de la nueva Cámara de Cuentas está confirmando o está dejando entrever que hay una especie de acuerdo entre ellos y el Ministerio Público para poner en aprietos a ciertas personas a ciertos políticos esto es grave repito porque señores la estabilidad económica que hemos tenido durante décadas que está siendo confirmada por organismos internacionales como esta agencia calificadora Standard & Poor's esa estabilidad ha estado ligada a la estabilidad política y ya hemos visto en otros países como la judicialización de la política ha provocado ingobernabilidad ahí está Honduras ahí está Bolivia ahí está Venezuela ahí está Brasil que es el mejor ejemplo se emprendió una supuesta cruzada contra la corrupción y apresaron incluso al expresidente Lula da Silva y a otros políticos y los protagonistas de esa lucha contra la corrupción están todos desacreditados ahora porque se comprobó y por eso tuvieron que liberar al expresidente Lula da Silva se comprobó que los cabecillas de esa supuesta lucha contra la corrupción se habían congeniado para apresar políticos violando la propia ley señores la lucha contra la corrupción no puede violar la ley porque eso es también corrupción pero lo peor de todo esto es que pudieran provocar desestabilización política hoy figura en todos los medios una supuesta editoría al ex ministro de obras públicas y ex candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo y ya él respondió que todos los soportes que se le están reclamando ahí sobre temas de asfalto él lo dejó en el ministerio de obras públicas pero a mí me está preocupando hacia dónde va esto no es sólo al ex ministro es al ex candidato del principal partido de oposición que le están armando un expediente y ya dos comunicadores están denunciando que esa nueva cámara de cuenta de alguna manera está congeniada con el ministerio público están persiguiendo a un ex candidato que obtuvo un 37% de los votos aquí no estamos hablando de que no se persiga la corrupción para nada no de eso que estamos hablando y ayer nos referimos que la magistrada Miriam Germán hace tres días en su discurso en la Cámara Americana de Comercio dijo que el ministerio público tiene que ser un garante de la presunción de inocencia y advirtió sobre la exposición a los medios y aquí estamos viendo que se está jugando con esto y hay que tener cuidado no importa cuál sea su partido no importa a quién le caiga mal a usted aquí se trata del Estado social y democrático de derecho aquí se trata de preservar la estabilidad política y económica que hemos disfrutado por décadas a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID señor presidente Luis Abinader usted es el jefe del Estado doña Miriam Germán usted es la cabeza de la Procuraduría General de la República y yo dije aquí ayer que usted a veces habla entre líneas uno lee sus discursos uno no sabe si usted le está mandando mensajes a sus subalternos los fiscales que tienen cierta autonomía como yo decía ayer tienen cierta autonomía para operar que usted las respeta pero a través de sus escritos y sus discursos parece que usted le manda metamensajes vamos a tener cuidado señores en este tema de la judicialización de la política no solo pierde el perseguido en el mediano plazo y en el largo plazo pierden hasta los perseguidores la historia está ahí en otros países dije el caso de Brasil y hay otros casos más perdemos todos la desestabilización política lleva a la ingobernabilidad y la ingobernabilidad a la desestabilización económica vamos a perseguir la corrupción pero sin sesgo no me cansaré de decirlo en esta tribuna y seré coherente siempre no importa quien esté ahí en el gobierno lo he sido antes no importa quien esté ahí y he pagado el precio por ello nunca me van a ver montado en olas populistas por generar views ese no es mi estilo y nunca lo voy a hacer deberíamos ser más sensatos para construir democracia en todos los niveles de la sociedad señores vamos a poner la barba en remojo todos el debido proceso hay que respetarlo tiene una razón de ser hasta ahí mi comentario en el día de hoy en voz expertina vamos una paso comercial y volvemos en breve no se vaya no se vaya